¡No se han ganado la Segunda Navidad! ¡Feliz Segunda Navidad! ¡Dios! ¡Todo esto es solo un increíble derroche de energía! ¡El generador no aguantará esa potencia! ¡Los demás te están tomando el pelo, Star! ¡Solo quieren más regalos y más comida! ¡No lo entiendes! ¡La Segunda Navidad es una mentira! ¡Mentira! ¡Ay! ¡Yo creo que es bonita, gruñón! Starfire no escuchó al gruñón de la Segunda Navidad. Ni siquiera una vez estaba la segura de que en su momento el Segundo Santa aparecería. ¡Peligro! ¡La, la, 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 la! ¡Uf! ¡La Segunda Navidad es genial! ¡Estoy rendido! ¡Feliz Segunda Navidad, chicos! ¡Sí! ¡Bueno, buenas noches! ¿No te vas a la cama, Starfire? ¡No puedo! ¡No quiero perderme al Santa de la Segunda Navidad! ¡Ah! ¡Puede que no llegue hasta muy tarde, Star! ¡No me he perdido el Gran Kergoff! ¡La celebración más importante de mi gente para no ser testigo del milagro de la Segunda Navidad! Tenemos algo que contarte. ¿Sí? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh, Segunda Navidad! ¡Tu cometa vuela alto en la oscuridad! ¡Puede que no esté creyéndolo bastante fuerte! ¡Ela colgó el calcetín e hizo la cena! ¡Decoró el árbol e iluminó la noche buena! Pero aunque lo hizo todo con mente serena, aceptó que el Segundo Santa no vendría, a pesar de su pena. ¡Segundo Santa! ¡Yo sabía que...! ¡Decídselo! No existe el Segundo Santa. No queríamos esperar tantos días hasta otra Navidad. Lo sentimos. ¿No hay milagro de la Segunda Navidad? ¿No hay destello de luz? También nos lo hemos inventado. ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy vi ni estoy en! ¡Habéis hecho que me pierda el Gran Gergos! ¡Por eso! ¿Dónde está el espíritu de la Segunda Navidad? ¿Ah? ¿Pero yo qué he hecho? ¡Soy un mensajero! ¡Tú eres el puñal! ¡Ay! Lo siento. ¡Soy un mensajero! ¿Segundo Santa? ¿Segundo Santa? ¡Es real! ¿En serio? ¡Ha venido! ¡Está llegando de verdad! ¡E-E-N-T-I-T-A-N-S-T! ¡Chai Dance! ¡Let's go!